Es necesario el maestro, por así decirlo, para el primer paso, lo dudo mucho. Si, por ejemplo, nosotros caminamos por la calle, conocemos ya, porque al señor Capo somos de aquí, conocemos, como decían los clásicos, las procelas de la calle, sabemos la significación, utilidad, significado de un paso de peatones, como por el caso. Conocemos que hay, a veces, en algunos sitios, unas luces que te impeden, no te prohíben el caminar por ahí. Sabemos que hay una tendencia cultural adquirida a que uno generalmente va por su derecha, generalmente. Cuando nos encontramos así, generalmente intentamos hacer así, ¿no? Pero bueno, es una cosa que no es imperativa, pero que no cabe duda si lo observáis que es que lo hacen. Si todas estas cosas están en el dominio general, o más que en el dominio, en la sensación general, no se nos va a enseñar, entonces, ¿qué puede pintar alguien que nos va a enseñar aquello que ya sabemos intuitivamente o culturalmente? Pues realmente, repito, no enseña nada, no enseña nada. Entonces, ¿para qué tengo que acercarme a ese lugar donde supuestamente se me iba a enseñar, pero no se me enseña? Pues por una razón muy sencilla, porque este individuo que no me ha enseñado nada puede dar lugar a que yo aprenda mucho. Y yo no puedo alejarme del hecho que ya he dicho también, que pertenezco al territorio del arte, siempre pertenece ahí y podría asegurarse que voy a seguir perteneciendo, ¿no? Mientras se pueda. Entonces, hablemos un poco de una forma de enseñanza que comprendiera la materia arte. Es de esta forma de enseñanza, no de la tabla científica, de la que yo digo que no se puede enseñar, pero que casi de final de 20 se aprende, incluso aunque no se quiera aprender. Pero bueno, pongamos que hay voluntad de aprender, ¿no? Entonces, yo puedo aprender. Entonces, la intención mía es hacer en el día de hoy, en estas horas que vamos a estar juntos, una serie de, no sé cómo lo llaman, prácticas, ejercicios, actuaciones, intervenciones, discursos, o como se presente, llamarlo, en cada uno de los cuales nos pongamos todos en la tesitura de aprender, he dicho, nos pongamos todos en la tesitura de aprender, ¿no? Bueno, la primera de estas prácticas me la he planteado desde el punto de vista del hombre urbano o ciudadano. Y os propondría que saliéramos por ahí, teniendo en cuenta que yo, por ejemplo, yo conozco por completo el territorio de esta ciudad. No sé si vosotros todos lo conocéis, algunos no, otros sí, muchos, otros poco, pero que con este conocimiento e ignorancia sumados, caminemos o andemos. A mí me gusta decir andemos, ¿no? Andemos y que nos sorprendamos ante muchos, no voy a decir de los estímulos, ante muchos de los choques con que nos vamos a encontrar. Indiscutiblemente nos vamos a encontrar. Y que nos dejemos sorprender por los choques súper conocidos y absolutamente esperables, es decir, insólitos y aburridos, que nos sorprendamos ante ellos y reaccionemos de una forma, bueno, voy a decir la palabra esta grandiosa, pero que es la palabra fundamental de la cultura humana, de una forma creativa, ¿no? Es decir, tal vez hay un edificio que tiene puertas de entrada, que tiene unos huecos arriba, balcones o ventanas, y a lo mejor más arriba otros huecos, balcones y ventanas, y que son cosas a las que acostumbramos a decir. Una casa de tres plantas, o una casa de dos pisos, ¿no? Bueno, esta es siempre de decir, una casa de tres plantas, una casa de dos pisos. Parémonos un instante en esa denominación. Ambas dos perfectamente pertenecientes a nuestro lenguaje e inobjetables. Lo que yo quiero es que realmente nos paremos a aprender desde eso, que no es una fuente de enseñanza, pero que es un testimonio incuestionable. Una bobada como esta que os expongo, ¿no? ¿Por qué tres plantas, lenguaje de un térmico, que llama planta a todo aquel nivel en el cual cabe una persona con una cierta holgura? ¿O ese lenguaje que podríamos considerar más térmico tiene que ser desechado, marginado, por el individuo corriente que no es técnico en la matisteria y que dice una casa de dos pisos? ¿Por qué se elimina él? ¿Por qué la planta de abajo, que tiene un nombre propio, planta baja, no es contabilizada por el neófito? Y dice una casa de dos pisos, sobreentendiendo que la de abajo no es un piso, que la de abajo es solo una planta y que solo es contabilizada y denominada por el entendido. Bueno, esta estupidez que estoy exponiendo y que intencionadamente es una estupidez puede llevarnos a pararnos de repente en una acera mirando una cosa que estamos harto de ver y de la que por primera vez racionalizamos su dedón o su descripción. Cuando salgamos a la calle, que vamos a salir de mí mismo porque esto se está haciendo eterno. Lo que quiero es decir, no sea yo quien nos diga, una casa de tres plantas también llamada de dos pisos, ¿no? Sino que también si hay vosotros que andan. Pero fíjate, esta puerta de cristal que se ve de arriba a abajo, ¿qué pasaría si tuviera 20 centímetros abajo opacos, por los cuales no se viera? Es decir, eso intercediría su significación de puerta. Bueno, dos ejemplos de un lugar. O parece bien que salgamos a ver lo que era el primer y podríamos tomar nota. Yo he descubierto una casa de tres plantas. Y por supuesto hay derecho de intervención y se agradecen las intervenciones. Os he traído un trabajo, o sea, una tarea, que es que suele decirse, ¿no? La aspiración mía, la pretensión mía es que la toméis, toméis la tarea o toméis el trabajo de una manera... No, no como tarea ni como trabajo y por supuesto nada de carácter escolar o académico. Pero sin embargo, sí con la pretensión de que os estrujéis el cerebro con el fin de llevar a un territorio que sea, en cierta manera, insólito, por supuesto, idealmente personal, pero bueno, insólito e inesperado para vosotros mismos. Yo no sé cómo se puede explicar esto. ¿Cómo puede hacer uno una cosa inesperada para sí mismo? Pues no lo sé. No sé. Pero en mi cabeza estaba esa pretensión. Vamos a poner una zancadilla que obligue a no solo no caerse, sino salir con una pirueta airosa y simpática. Bueno, no hay por qué hacer más preámbulos. Os he traído a cada uno. He hecho muchas, que creía que corríamos el riesgo de que vinieran muchos. Estas hojas no son iguales para nada, pero sin embargo tienen el mismo tema. Quiero que cojáis cada uno de vosotros una, en principio. En principio sin saber para qué es. Entonces no sé cómo hacerlo, porque ya os digo que no son. No son iguales, pero todas tienen un redondel y un rectángulo. Más pequeño, más grande, más no sé quién, más no sé cuántos. También podría repartiros yo una a cada uno. No sé qué os parece mejor. Pues las vamos pasando. Sí, pero es que entonces el primero puede elegir y... ¿Y te vamos a enseñarles? Venga, es igual. Hombre, sí, lo que quieras decir. Realmente son tan simplonas todas ellas que no vas a encontrar, no vas a poder elegir. De puro insípidas. A parte de esto, he traído un surtido de lápices de mayor dureza a mayor blandura, para que os sirváis de ellos. Esto sí que es cierto que no hay como para que cada uno de vosotros tenga simultáneamente uno. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce. Tengo doce. Y aquí somos unos catorce o quince, ¿no? Bueno, pero es lo que hay. Entonces, mi pretensión es la siguiente. Que con un lápiz de estos, o alguno de vosotros si tiene un lápiz quiere usarlo, es igual. Intervengáis en este dibujo sin salidos del recuadro. Sin salidos fuera del recuadro. Del recuadro. No del redondel, sino del recuadro. ¿Cómo? Pues no lo sé. Allá cada cual, ¿no? ¿No queréis usar los lápices? Ya sabes que hay duros, medios y blandos. El carácter artístico no es imprescindible, por favor. Digo artístico con toda la ironía del mundo, claro. Está claro que esto se puede hacer por etapas de un tirón a lo largo de una semana o durante toda la vida. No lo toméis demasiado en serio, por favor, porque estas cosas pueden terminar siendo dañinas. Y como han sobrado papeles, si alguien fracasa en el primer intento, tengo aquí reserva. Bueno, ¿no? Muy bien. Gracias. 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 Tengo la sensación de que os lo habéis tomado muy en serio, ha sido en serio. Estáis muy atentos, muy respetuosos. No sé si deberíamos hacer ahora una exposición de dibujos o podríamos, fíjate, podríamos hacer una exposición sin enseñar los dibujos. Es decir, contar, esa es otra posibilidad, contar lo que hemos hecho. Eso sería un ejercicio de expresión, ¿no? Porque la obviedad del dibujo evitaría muchas cosas. Sin embargo, si tenemos que decirlo, ponemos en juego otro campo expresivo. ¿Qué os parece? Gracias. Muy bien. Gracias. 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 A ver. A ver. A ver luego cómo es cada uno. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver luego, porque claro, nosotros lo vemos muy parcialmente, pero luego a lo mejor fracasamos ante la… ¿No? Yo lo he ignorado directamente. ¿Eh? Yo he ignorado. Sí, sí, está claro, está muy bien. Bueno. Lo cual quiere decir que a lo mejor yo tenía que haber dicho no salirse del recuadro ni meterse en el círculo, por ejemplo, ¿no? Hubiera sido más determinante, entonces no hubiera podido ignorar el círculo, ¿no? Sí, hice como una repetición de este círculo, más o menos, como… y empecé a abrir, a abrir dibujos, curvas, mucho, son muy cargadas. Al final pienso que he cargado demasiado, ha sido muy cargado. Pero el círculo fue para mí el inicio de… o sea, como estaba desde ahí en el círculo. Lo de sorprendencia es más complicado. Ya no… más complicado, pero… A pesar de ser el recuadro, la forma geométrica determinante, el círculo era más imperativo, ¿no? Porque el otro decía, bueno, ya sé que de aquí no me parece como si fuera el marco, ¿no? Bueno, el marco pues lo olvido. Pero, ¿qué es lo que me queda? Me queda el círculo. Y eso es una cosa que yo en absoluto la había pensado cuando se hizo el… cuando lo proyecté. Dije, bueno, redondo y cuadrado, por ejemplo, simplificando, ¿no? Y ahora me estoy dando cuenta que, claro, que… que el cuadrado ha perdido mucha importancia, ¿no? A ver… A ver… A ver… A ver… Después de haber ocupado el resto del espacio. Yo empezaba esperando a ver si alguien más había cerrado los ojos porque… Me parecía como muy fuerte, pero bueno, Marta y yo hemos tenido la misma… Como no podía ser de otra manera. La misma forma de… De que ha ocurrido, ¿eh? De que ha ocurrido. De que ha ocurrido, entonces… Bueno, entonces… Sí, yo también he cerrado los ojos como forma de… De sorprenderme. Entonces… Eh… Yo no podía ignorar el círculo, así que lo que me marcó es un protocolo como… Geométrico, de hacer líneas… Eh… Pues confluyentes en el centro del dibujo imaginario del círculo. Y… Y… Sí. Entonces… Lo que hacía era proteger con la mano, una forma menos exacta que la tuya… Proteger con la mano, y entonces he hecho una marca que… Digamos que marca cada tanda, ¿vale? Conforme iba moviendo la mano, hacía una marca lateral. En principio tenía la idea de… De luego marcar las intersecciones entre las líneas, que era como el error, ¿no? Porque era pautado. Pero luego me ha parecido demasiado… Demasiado arti, ¿no? O sea, demasiado así como… Estético. Y… Luego… Lo que he hecho es marcar el margen de error, tanto dentro como fuera del círculo. Incluso… He hecho trampa y me he metido en el margen de fuera también, porque era… Era parte del error. Eso lo he dudado hasta el último momento. Eh… Y luego he hecho el contorno de ese error, y curiosamente eso es lo que… Ya lo he hecho con los ojos abiertos, claro. Lógicamente toda esta última parte. Y curiosamente eso es lo que he hecho que ya no me sorprenda tanto la imagen, ¿no? Esa es la parte que he hecho ya como marcando el margen de error. Es curioso porque de alguna manera me recuerda a los dibujos que hacía como de súper jovencillo. Bueno, así como, no sé, me recuerda a dibujos de otra época. Y… Y ya está. Eso sí. Es curioso cuáles son los imperativos que nos están… Que se nos están descubriendo en esta… En esta descripción, ¿no? De… De la intención… Del… Del ánimo, casi diría yo. Del ánimo con el que hemos afrontado. Cada uno nuestra… Nuestra hojita de… De papel, ¿no? Y que son muchas veces imperativos insólitos. Y que a lo mejor los… Parte de lo… De lo no intencionado… Está… No intencionado. O sea, es que… Nosotros mismos nos hemos… No sé si descubierto o engañado o… O apoyado o no. La verdad es que no tengo ni idea de lo que está pasando. A ver… Más voluntario. Yo… Yo uso el texto y… Y he puesto frases… Rellenado con frases… Como que tenía que ver con el cuadro y el círculo, ¿no? Y luego he dibujado un… Una planta que nos hemos encontrado en la calle. Que… Que nacía de… Ahora, cuando hemos ido a Cameras… Pues… En una esquina de cemento. Que nacía súper… Súper bien. Y súper recta. Y… Y la he pintado en una esquina. Y eso. Sí, sí, sí. He repetido una frase… Que… Había leído en… Un libro que… Mientras venía en el tren estaba… Ojeando un libro. Bueno, leí en un libro. Y había una frase que… Con la que me he sentido identificado. Y me ha parecido oportuno repetirla. La he estado repitiendo como… Cuando… Castigan a los niños. Bueno, a mí me recordaba… Al castigo de… De… Y… Y bueno. Lo que he hecho ha sido dejar… El círculo en blanco, ¿no? Entonces, intentar… Hacerte ahí como una… Conforme lo iba haciendo, veía que era como una obra conceptual también, ¿no? Que… Era texto… Y… Y bueno. He dejado… La parte del círculo en blanco. La idea era como dar textura… Con las letras al cuadrado. Pero… ¿Has escrito en recto? En recto, sí. Y donde… En… 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 Paraba y continuaba. Y paraba. Sí. He intentado también… En algún momento, pues… El… El texto se iba. No… No coincidía, ¿no? Luego he intentado… Que coincidiera, ¿no? Arreglar un poco con el tamaño de las letras. Para… Pero vamos. Con la idea de hacer algo… Como una textura de letras. Bien, bien, bien. Permitidme un comentario. Pues yo antes cuando he venido… No sé quiénes de vosotros estabais aquí. Estaba. Julio, por supuesto. Y no sé si Pablo estaba. Y dije… Hombre, esta pizarra la hubiera necesitado yo. ¿Te acuerdas? En un momento dado para hacer una… Una… Una cosa. Una foto. Y es que en la Universidad de Salamanca. En un examen de… De arte. De historia del arte. Utilicé una pizarra de estas inmensas para poner… Mil veces. No escribiré arte con mayúsculas. ¿No? Y esto… Después… No… No tuve ninguna imagen de esa… De esa pizarra que quedó preciosa. Pero vamos, sobre todo quedó preciosa. En el examen universitario de la gente que estaba allí jugándose el curso, ¿no? Y cuando has repetido tú… Cuando has contado eso me ha venido a la memoria de… Que es muy bonito esto. Vamos, muy bonito. No para que le toca, ¿no? Pero esto de escribir, ¿eh? Una frase así, una sentencia… Un principio, un deber, una obligación… Es una cosa… Es una cosa… A mí me… Me atrae muchísimo, ¿no? Aunque no… No quiero verme obligado a hacerlo, claro. ¿Y cuál es la frase? Yo soy un poeta sin narcos. ¡Ja! Es también duro… Me acuerdo de… Que los versos no son la poesía. Dice, no. Pero son su vestidura regia. ¡Ja! Sigamos. He visto el cuadrado y, pues, he intentado dibujar dentro, o sea, sin salirme del marco, dibujar dentro del cuadrado, del margen, o sea, dentro de la línea, dibujar dentro de la línea, ¿no? Y después de eso, pues, he engordado un poco el marco, y luego he visto que el círculo no era tal, sino que estaba abierto, y entonces empezaba… Lo he convertido como en espiral. Entonces… Entonces, bueno, yo no me sorpre… Es que no… Yo no me he sorprendido, la verdad. O sea, sí que ha habido un momento que pensaba en sorprendido, digo, ah, pues me ha sorprendido yo, me he sorprendido yo a mí mismo, digo, ah, mira, estoy entretenido, ¿no? O sea, que no… Te me… Pero, o sea, me he sorprendido dentro, o sea, de como que cosas que me pasaban mientras dibujaba, ¿no? Pero no me he sorprendido de lo que he dibujado. Bueno. Ya, 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 bueno, eso es. Es una perspectiva, pues, más creativa que la otra, ¿no? Es decir, el dibujo, supuestamente que es lo creativo, me sirve para que realmente mi cabeza esté… Sí. Esté por ahí libre. Bien. Pues yo lo he hecho con la mano derecha, soy zurda, y pensé que era una posible vía de sorpresa. Y como precisamente, pues claro, no tengo tanta destreja con esa mano, al final me he visto con la mano izquierda moviendo el papel. Y con esta me he puesto más rígida, en vez de intentar moverla, me quedaba así fija y he movido el papel con la izquierda. Y entonces, bueno, pues sí, ahí he dicho, ah, pues seguro que estas líneas… No, no es que me haya hiper sorprendido, pero un poquito he pensado que sí, que si lo hubiera hecho con la izquierda, como normalmente hago, no, pues estoy convencida de que esas líneas no las hubiera sacado, ¿no? Creo que han venido más inconscientemente, o menos, he procurado, creo que en ese sentido. Y luego, pues eso, también cuando habláis del círculo, yo no lo he hecho a aposta, pero sí he empezado con esta mano al principio, quizás, pues porque ese círculo de alguna manera me ha llamado la atención, yo no era consciente, sí que he empezado haciendo pequeños circulitos. Y luego ya, al mover con la otra mano, pues sí han salido líneas. Y luego ya, con la mano izquierda, con la que yo, no sé, dibujar o pintar, pues me he entretenido rellenando algunos círculos a la mitad y eso ya era más consciente, pero entonces ya me he recreado. Ya, ya, ya. Oye, ¿y qué diferencia hay entre que se mueva el objeto diseñador o el soporte del diseño? Porque, es decir, tú dices, yo generalmente muevo la mano para hacer lo que quiero, pero otra cosa es, es decir, muevo el lápiz para hacer lo que quiero, otra cosa es, dejo el lápiz quieto y muevo el papel. Y otra, y bueno, esas dos, tú, eso te ha repercutido de alguna manera, es decir, lo has experimentado de alguna manera porque, porque claro, no se puede, podríamos decir que tú has dibujado con el papel. Entonces, ¿eso lo has experimentado o no? Sí, lo he experimentado y me ha parecido novedoso porque, claro, no es una cosa que suele hacer, placentero, al fin y al cabo, porque como tampoco estaba con pretensión de hacer un dibujo concreto, pues también tenía una libertad que me permitía experienciarlo. Y la salida de destino, ¿sabes? Que no hubiera salido si a lo mejor hubiera hecho con la mano izquierda. Sí, lo que a mí me hace mucha gracia porque yo he hecho lo mismo, lo que pasa es que yo con la mano buena, como si dijéramos, y como era un dibujo absolutamente irresponsable, no se trataba nada que de manchar, pues claro, me ha sido muy fácil estar haciendo así, ¿sabes? Porque, claro, no aspiraba a representar nada, sino a ocupar mucha superficie. Entonces, claro, me era más fácil. Esta mano yo ya sabía que solo tenía que hacer así con él. ¿Y con la otra? ¿Te das cuenta? Para mí lo inesperado es dibujar, porque lo que me he dado cuenta es que tengo, entregar las manos y coger un bolio, coger un lápiz para escribir, pero no para dibujar. No sé, no tengo la experiencia de relacionarme con el dibujo, ¿no? Y bueno, eso ha sido lo inesperado, ¿no? Y entonces me he planteado como un ejercicio de continuidad. De que esto, pues como yo no tengo la experiencia de dibujar y ese de sabes o no sabes, o esta cuestión como de hacer algo. Entonces para mí no era un dibujo, era como una especie de lugar para tratar de hacer un ejercicio de continuidad. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vemos los dibujos o no? ¿O renunciamos a verlos y nos creemos lo que han dicho los autores? Yo los quiero ver, sí. Bueno, esto ya hemos hecho colocarlos, ¿eh? Sí, pero ¿cómo? Pues ahí hay unos clavitos. Mira, sí. Ah, los pinzas. Sí. ¿Yo por mí? ¿Yo por mí, sí? De acuerdo. Ah, oye, hay que firmar, hay que identificarlos o no. Porque claro, luego tiene uno que quedarse al lado y decir, haciéndose, este es el mío, ¿no? O lo vamos a saber con el recuerdo de la descripción. Bueno, eso también está bien. ¿Eso se ha dicho? Sí, sí. Bueno, a ver si localizo. ¿Eso se ha dicho que no sé qué? A ver, ¿quién es? Venga. ¿Quién se ha quedado esto, por favor? ¿No se la funda madre? Ah, qué belleza. Qué belleza. Yo ya creo que no consigo una suerte. No, tampoco. ¿Quién es? Hay todo tipo de estilos, desde el informalismo a el neorealismo. Al mínimo. Hay todo. No me puede quejar. ¿Algún comentario sobre lo que llevamos haciendo hasta ahora? No sé, cualquier tipo de consideración. Me preguntaba, por ejemplo, hasta qué punto lo que hemos hecho es coger una actitud. Y entonces eso me ha llevado a dos sitios. Por un lado, en cuanto a mí, cómo hay veces que me gustaría quitarme esa actitud. Quiero decir, que hay veces que esa dinámica cuestionadora es tan permanente, se convierte en una forma de estar en general. Que es verdad que a lo mejor no enfocada hacia el camino, pero sí una cosa con la que aprendes a convivir. Una actitud con la que aprendes a convivir, pero que llega un momento en que también te gustaría dejar de lado o tener como unos descansos y no puedes. Eso a nivel personal, que es algo que a veces me genera ansiedad. Y por otro lado, eso también me ha hecho pensar en cómo en ocasiones cuando planteas dinámicas como educador de este estilo, hay unas retuncencias muy claras, por ejemplo, en el entorno escolar, hay veces que hay unos alumnos que te dicen es que yo esto no lo quiero hacer. Y no es que no quieran hacer esa actividad en concreto, sino que no quieren ponerse en esa actitud. Y entonces eso me ha vuelto a enlazar con esa sensación de, bueno, si es que esto es ya una parte de mi día a día que a veces se me convierte en algo cansino. De lo que en ocasiones me gustaría desembarazarme todo el mundo. Pero mi pregunta es, ¿por qué te genera cansancio? Me refiero a, ¿podríamos a lo mejor experimentar este tipo de actividades o este tipo a lo mejor de poner en marcha metodologías que no produjeran ese tipo de cansancio, porque a lo mejor que por ejemplo están rodeadas de una empatía que tiene que ver más con la risa, con el humor o con, que a lo mejor no es tan seria para llegar a un estado crítico o desreflexivo o tal, sino que, no sé, que no cargan tanto a ese nivel emocional. Lo que pasa es que tú has dicho actitud cuestionadora en un momento. Yo tengo la sensación de que, para empezar, perdona, pero yo ya lo he dicho al principio, que yo aquí vengo a hablar de un supuesto terreno artístico. Lo demás, el impartir doctrina y cosas de estas me trae absolutamente sin cuidado, ¿no? Pero desde un supuesto terreno artístico, el arte es siempre una actitud. Claro que es un gran dilema, ¿no? Es que sabe dibujar muy bien. Y dice, bueno, eso es una actitud. Pero puede saber dibujar muy bien y ser un pésimo expreso, una persona que se exprese malísimamente con el dibujo, ¿no? O sea, no tiene la actitud de dibujante. Dice, es que tengo la actitud de dibujante, pero es que no sé dibujar. Generalmente se dice, bueno, pues entonces usted no tiene... No, no, yo sí la actitud claro que la tengo, ¿no? Yo estoy siempre con el lápiz, en fin, voy hacia allá, pero resulta que no lo hago según una regla, ¿no? Pero yo lo hago, o sea, yo estoy implicado absolutamente, ¿no? Y a mí eso me interesa muchísimo distinguirlo. Siempre estoy dando a la matraca con lo mismo. Es decir, tu actitud es la que te pone en trance de. Y si no hay actitud, no hay cáscaras, o sea, no se juega, ¿no? Entonces, puede uno enfadarse con su propia actitud. No sé. Tenéis que decir todo lo que penséis, ¿eh? Yo creo que sí, que uno puede aburrirse de sí mismo, también. Bueno, entonces, ahí hay que cambiar la actitud, o sea, si llegas a... Pero es que es actitud, también. Contigo, ¿no? Sí, pero que no suponga, digamos, como... El desarrollo de esa actitud suponga llegar, digamos, a un cansado, a un agotamiento, o un enfado como destino, ¿no? Sí. ¿Está el arte en el enfado? ¿Está el arte en el enfado? No. ¿Está el arte en el enfado? No. No es un problema. Sí, pero no solo el enfado, sino como el tener siempre ese decodificador funcionando, ¿no? Entonces, yo recuerdo hace poco, analizando una película con mis alumnos, ¿no? Y, entonces, empezaron a salir distintos temas, podríamos llamar transversales, ¿no? Y, entonces, una alumna, así, me decía, pero vamos a ver, profesor. Entonces, tú, cuando ves una película, estás pensando en estas cosas todo el rato. Porque, claro, solo imaginarse lo agotador, ¿no? Desde su punto de vista adolescente, ¿no? O sea, tú estás viendo una película y piensas en todo esto todo el rato. Yo creo que Marda se refiere un poco a eso. O sea, si ese decodificador constante es la realidad de mirar todo lo que hemos visto en ese banco de la calle, todo lo que hemos visto está todo el tiempo encendido, pues, pues, cansa, sí. Sí, puede cansar, pero... Pero el llevar la antena puesta, ¿es cansado también? Hombre, claro, tú me puedes decir sí, claro, porque captas muchísimo. Sin embargo, si vas así... Yo soy incapaz de no leer el periódico cuando lo compro del kiosco a mi casa. Yo voy a en casa, no lo leo para nada. Pero soy... Entonces, ¿qué pasa? Que no lo leo bien y además no veo lo que pasa en la calle, ¿no? Pero eso es... Eso es... O sea, no puedo vencer ese impulso, ¿no? Entonces, claro, eso me impide... Por un lado, me descansa muchísimo porque no veo la multitud de estímulos, no veo los bancos como este ni me entero de que existen, ¿no? Y por otro lado, lo que leo tampoco lo puedo leer bien porque quieras que no tengo que andar atento a si pasa un coche o no sé qué, o tengo que cruzar, ¿no? Entonces, ese no estar... Integrado, no estar metido en ningún asunto, muchas veces a mí me fastidia porque digo, bueno, es que no estoy en actitud de nada, o sea, ni chicha, ni limonada, ni leo el periódico, ni veo la calle, ¿no? Y me enfado conmigo porque digo, hombre, tengo que cambiar de actitud porque eso, al fin y al cabo, es una actitud, es la actitud de actuar inadecuadamente, ¿no? Entonces, frente a eso, tú dices, ¿cuál es la actitud del creador? Yo siempre aclaro, por favor, creadores somos todos, lo que pasa es que somos creadores frustrados por las circunstancias, ¿no? Pero todos lo somos. Ahora imaginemos a alguien que se dedica a eso, ¿no? Al trabajo de la creatividad, ¿no? Entonces, tú dices, bueno, por otro lado, he de sacrificar toda mi vida, o sea, he de sacrificar esto que me gusta porque tengo una obligación sublime, que es la de ser creativo. Pues también eso me parece una patochada inmensa, ¿no? Es decir, no, no. Pero, sin embargo, podríamos decir, hay una actitud, es decir, hay una antena, hay una antena, o un cierto grado de elevar la antena, que no sea a todo, a captar todo, sino a captar un poquito hasta un cierto nivel. O sea, hay un nivel de antena que yo debería llevar siempre extendido, o la saco y la meto, eso a mí me molesta muchísimo, y decir, bueno, ahora voy a entrar en acción, ¿no? Frente al hecho de decir, bueno, voy siempre a una acción media. Es decir, cuando hemos salido esta mañana a la calle después de toda la lata que os he dado yo, decir, vamos a ver lo que nos encontramos, vamos a ver la casa de tres plantas y tal. Y que íbamos, pues, con una cierta predisposición, ¿no? Y le hemos sacado punta al cartel este de enfrente que en la vida nos hubiera importado un rábano, ¿no? Si estaba puesto dos veces o si estaba, no sé qué. Al banco ese de mármol, ¿no? Al otro banco, que eran cosas que podíamos ver perfectamente haber pasado. Es decir, nosotros podíamos haber pasado, y de hecho los que sois de aquí o estáis aquí, habréis pasado observando que está roto, pero sin sacarle punta al que está roto, ¿no? Es decir, ¿por qué se ha roto? Porque se han roto, se han partido las espigas, ¿está? Pero tú lo has visto, pero claro pasa porque es una cosa que supuestamente es muy secundaria para ti, ¿no? Ahora, debemos llevar la antena tan sacada como para pararnos un cuarto de hora en un banco que por otro lado nos trae sin cuidado. Entonces, cuando hemos salido esta mañana al paseo tal vez hemos salido con la actitud extremosa de sacarle punta a todo. Yo tampoco puedo defender esa actitud porque te priva a lo mejor de, yo que sé, que se ha pasado por ahí una persona que tenía un atractivo especial y que no la he visto por estar mirando la tontana de que esto no se trata de impartir una receta pero yo sí me inclino a decir, oye, estemos atentos. O sea, tengamos una actitud no tanto receptiva como perceptiva, ¿no? Y así, ¿no? Un poquito es decir, que el arte parte de la actitud. He de deciros amigos que el diseño de esta mesa como tal mesa es infame porque yo aquí hay tres personas a las que no veo. No puedo verlo de ninguna manera. Bueno, nadie nos obliga a tenerla así. No, claro, Se puede mover como queramos. Sí, sí. Yo lo que quiero demostrar es mi actitud de inconformista, ¿no? Es decir, no porque sea creativa hay que tragársela, ¿no? Y si, o dicho de otra manera, sirve para lo que sirve, pero para lo que no sirve, no sirve. O sea que... Es un arte de diseño. Sí. Gracias.